Ok, espera, lo voy a hacer como... Voy a tratar de ser la mejor que la primera. Ok. ¿Viste eso? Bien, todos bien. Soy tan rígida. No perdí la flexibilidad. No, güey, no. Espera, hace mucho tiempo que no intento hacer un split, güey. Estoy lista. Es mi momento. Lo maté. Mira, güey. Ok. Yo sí sabía. Ya está bien rota esta silla, güey. Me dice, oye, fuera de pedo se... No, ok. Yo creo que me va a llevar el clip del año. El fail del año en los Slam. Porque un día eso se va a romper esa puta silla. Estoy caleando ahorita que se va a romper esta silla en menos de dos meses. Cuidado. Ok. Estoy lista para mi split. Primero lo voy a hacer así. Yo voy a hacer así, ¿ok? X es que alguien le hable al furro para que la... ¡Ah, la perra, mi rodilla! Espera. ¿Pero estás viendo, güey, o no? Es que si no ven, no sirve de nada. Ok. Voy a hacer el otro. No. No, por favor. Pero me lo tengo que hacer hasta acá. Ok, no se pudo, güey. No. No. Ya no se puede, güey. No, no. No puedo hacer más que eso. No puedo hacer más, güey. Mis rodillas valieron verga, güey. Adrián Rechi. Mis rodillas valieron... X es. ¿Sabes qué puedo hacer? Ya, tía, ya no está para esas cosas de la chaviza. Bueno, no creo. Me voy a partir la madre. Espérame. ¿Y si quito... ¿Y si quito esto a la verga? A ver. Mira, mira. Ay, no. Siento que me voy a partir. Quiero hacer una vuelta de carro, güey. Oh, ¿un arco? Yo sabía hacer... Yo sabía hacer... Yo sabía hacer esto. O sea, yo sabía ponerme en arco, güey. Pero estando parada. Ahorita ya no me va a salir, güey. Pero una vuelta de carro tal vez sí. Y si no... Ay, Dios, me voy a meter el putazo en mi vida. Bueno, no me salió, güey, tampoco. ¿Sabías? Sí, güey. Oye, la neta, yo creo que... Ya no eres joven. Ya no soy joven. ¿Qué es eso? ¡Parkour! ¿Dónde está el meme? Tengo que poner el video meme, güey. X10. Aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. ¡Fascua! Fantástico. ¿Qué? X10. Voy a poner mi café. ¿Dónde está el cuerpo? Oye, intenté hacer una vuelta de carro. ¿Sabes hacer vueltas de carro? La voy a volver a hacer, amigos, nada más para que Counter vea, ¿ok? Ok, espera. Lo voy a hacer como... Lo voy a tratar de hacer la mejor que la primera. Ok. ¿Viste eso? Estoy bien, güey. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Sí, güey. No, estoy bien. Te va. Te toca a ti ahora. ¿Para tu PayPal? ¿Mi PayPal? ¿Por qué quieres mi PayPal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Oye, ya salió mejor. Salió mejor esa, güey. Voy por mi café, amigos. Y para... Y no sé, a cortarme la mano. Miren lo que compró el furro, güey. No mames. ¿Y eso que faltan dos semanas para mi cum? ¿Quién quiere una? ¿Quién quiere una? Bueno, ya. ¿Quién quiere una? 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 Gracias.